...deferirnos a un evento que estuvimos adelantando ya días anteriores. Tiene que ver con la capacitación Hablemos Caballos, que se va a estar desarrollando el próximo fin de semana en la Sociedad Rural de la Ciudad de Resistencia. Y para eso estamos en compañía de Silvina Pastori y Juan Chapo, quienes son organizadores de este evento que se va a dar lugar, reitero, el próximo fin de semana. ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Queríamos consultarle. Llaman la atención varias cuestiones. A mí en particular, desde el nombre Hablemos Caballo, ya causa esa sensación de a qué hace referencia, por qué ese nombre, y bueno, preguntarle con qué nos vamos a encontrar el próximo fin de semana. Permiso, acercarte un poco más. Ahí está. ¿Con qué nos vamos a encontrar el próximo fin de semana? Bueno, el próximo fin de semana se realiza esta capacitación que va a dar de Ángelo, que es muy conocido en las redes, y justamente aparece en las redes como Hablemos Caballo. ¿Por qué Hablemos Caballo? Porque para poder comunicarnos con otra especie, en este caso, que es el caballo, tenemos que conocer su lenguaje. Claro. Y ellos no tienen un lenguaje verbal como el nuestro, sino que su lenguaje es no verbal y es corporal. O sea, lo manifiestan con el cuerpo. Va a hablar justamente de etología, que es el estudio del comportamiento, y va a mostrar con caballos cómo tenemos que hacer para poder comunicarnos, cómo se expresan, cómo entenderlos, cómo conocerlos, en qué momento ellos están habilitando que nos acerquemos o no. Ajá. Significa que pueden ser comidos por otros animales. Ajá. Claro. Entonces, están muy atentos a su entorno, y nosotros somos posibles predadores. ¿Por qué? Porque nuestros antecesores o ancestros eran cazadores. Claro. O sea, somos una posible amenaza para ellos. Se entiende. Y tenemos que dar a conocernos y crear un vínculo de confianza con ellos y demostrarles que no es nuestra intención comerlos. No, claro. Claro, por supuesto, hay que generar ese vínculo, esa confianza. Como estábamos diciendo, próximo fin de semana, Sociedad Rural de la Ciudad de Resistencia, esta capacitación, este taller, está destinado para el público en general, para público específico, cómo están trabajando en ese sentido, y si hay un valor de entradas también. Bien. Es abierto a todo aquel que quiera aprender sobre estos animales, que son muy nobles. La idea es que esté abierto a cualquiera que le interese aprender algo nuevo, porque no ves todos los días, no tenés contacto con caballos todos los días, pero está bueno aprenderlo. Y tiene un valor de 7.000 pesos el curso de dos días, que incluye el certificado, credenciales, desayuno y posiblemente almuerzo. Perfecto. Y bueno, la idea es que cualquier interesado salga de ahí sabiendo cómo manejarse en el momento de encontrarse con un caballo, o relacionarse y mejorar con su caballo, porque hay muchas personas que tienen algún problema, alguna maña, que no sabe cómo entender al animal, y a veces se lo somete, a veces se lo obliga a hacer cosas que el animal no quiere. Y bueno, acá vamos a estar aprendiendo todo eso. Excelente. Sí, lo veo muy positivo, teniendo en cuenta también que si bien no todos los vecinos tienen un caballo, en ese sentido, pero sí, por ahí uno se encuentra, quizás no en el centro de la ciudad, pero uno se aleja un poco, y se encuentra con que anda un caballo por ahí dando vueltas, revolviendo la basura también, trata de espantarlo, porque está revolviendo la basura de uno, o lo mismo sucede muchas veces, lamentablemente, en las rutas. Entonces, lo veo bastante positivo. Claro, para mucha gente que por ahí trabaja con caballos, y no tiene, no sabe cómo tratarlos de una buena manera, y bueno, este sería el caso para aprender y aprovechar, que viene D'Angelo de Córdoba, así que lo vamos a tener acá dos días, y bueno, el evento arranca a las ocho y media de la mañana, hasta las trece horas, que hacemos un descanso, un almuerzo, y a las quince horas estaríamos arrancando de vuelta, hasta las diecinueve aproximadamente. Perfecto. El día domingo arrancamos de vuelta, ocho y media, y hacemos corrida hasta las una, una y media, vamos viendo a medida que va pasando el curso, como lo vamos llevando, porque bueno, van a haber varios caballos que van a estar en la demostración, con distintos tipos de mañas, y él va a ir mostrando el paso a paso, y cómo él va creando una confianza en muy poco tiempo. Bueno, a mí me pasó, creo que la primera vez que escucho hablar de él, de D'Angelo, entonces comencé a buscar información, veo en varias redes, también en YouTube, estamos compartiendo también imágenes, y se encuentra con cada situación bastante particular, y uno dice, ¿cómo va a realizar? Bueno, o cómo se va adelante para que se calme el caballo. Para poder hablar. Y es lo que dice usted también, Silvina, hablar el lenguaje del caballo. Exactamente. Que se entienda de que uno no es una amenaza para el caballo, y también uno estar tranquilo, porque a los que no estamos acostumbrados, en ese sentido, me incluyo yo, le causa como cierta impresión por ahí encontrarse con un animal que muchas veces supera la altura, exactamente, y te impresiona. Y te mira. Lo que pasa es que justamente, la intención de esta capacitación que estamos haciendo, que nos está costando bastante, porque la estamos haciendo a pulmón, con auspiciantes que nos están ayudando a solventar los gastos, que significa... Claro, si no, no se podría... Un curso no... A 7000 pesos no podría... haber en ningún lado, así que, por suerte tenemos algunos auspiciantes que nos están apoyando, y se está haciendo. La intención en un inicio era justamente dar a conocer todo esto de cómo comunicarse con el caballo, cómo es la esencia del caballo, su naturaleza, que si nosotros nos comunicamos y podemos entablar una relación, un vínculo con él, desde el respeto, el caballo nos va a obedecer. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno no conoce esos códigos, ese lenguaje, y nos expresamos, queremos expresarnos como persona, y no desde, digamos, de la relación de la comunicación equina, desde su lenguaje, se produce esto que estás comentando, que viste en las redes, que son caballos que no permiten el acercamiento, o que quieren patear, o que se asustan, y bueno, esa es la idea, y la idea justamente nuestra era poderlo hacer gratuito para que todo el mundo tenga acceso, pero bueno, fue muy idealista lo nuestro. Por ahora. Y sí, a lo mejor en otra oportunidad lo podamos lograr. Bueno, y con respecto a eso también, se va a realizar el evento el próximo fin de semana, como decíamos allí en la rural. Más allá de ese evento, ¿se van adelante también otro tipo de tazeres, de encuentros, el resto del año, por decirlo de alguna manera? Sí. Ahí en la Sociedad Rural del Chaco, la comisión de la Sociedad Rural del Chaco, nos permite, estamos llevando a cabo, una escuelita de doma, donde justamente estamos tratando de dar a conocer todo esto, y enseñar cómo vincularnos con el caballo, pero también cómo podemos domarlo, poder lograr desde cero, digamos, hasta la monta. Esa es la intención de la escuela, pero más allá de todo eso, porque va mucha gente que por ahí no tiene intenciones de domar, sino de crear ese vínculo, esa relación. Claro, es una terapia también. Una forma de terapia. Una forma de... Y con respecto, se me ocurre también, porque hablando de terapia, hay escuelas de quimioterapia y demás, y van muchos chicos, muchos niños, niñas, también adolescentes. En este caso particular, también el taller, más allá, digamos, dejando el costo y eso de lado, ¿está abierto también a los menores, a los niños? Sí, porque justamente no van a tener contacto directo con el caballo, porque el que va a tener el contacto directo va a ser de Angelo, que va a mostrar las personas, los participantes, lo que van a poder hacer es hacer todas las preguntas necesarias, sacarse todas las dudas que deseen, pero no van a poder entrar al corral. Ajá, bien. ¿Pueden anotarse previamente? ¿Cómo hacen para conseguir las entradas? ¿Cómo se hace en ese sentido? Bien, se comunican a nuestro número de teléfono, el mío es el 3624-8184-59, y me hablan a mí, yo le comento todo, cómo deben presenciar ese día, perfecto, porque bueno, un día largo va a ser, así que, se puede comunicar a mi número, si no al de Silvina. El mío es el 3624-530-345, perfecto, y como dice Juan, bueno, estamos pidiendo una prescripción, o sea, porque después también para saber, hacer los certificados, necesitamos... Claro, tenemos que tener un número, de cuántos participantes tenemos, y todo, para tener una idea. Y hasta ahora, ¿cómo vienen en ese sentido? ¿Cuántos anotados hay? ¿La expectativa también que tienen? Sí, bueno, en este momento estamos con 30 inscriptos, ya confirmados, y bueno, estamos esperando a algunos otros, que están a confirmar, que ya se han comunicado. Pero ya un buen número. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, son todos acá de resistencia. No, hay gente que es, bueno, del interior del Chaco, hay gente que viene de Corrientes, hay de Misiones, así que, y también de... Formosa. De Formosa, y de Santa Fe. Excelente. Sí, que son seguidores justamente de Angelo. Bien, me están pidiendo si pueden repetir el número de teléfono. 3624-8184-59, Juan Chapo. Y el mío, Silvina Pastori, es 3624-530-345. Perfecto, perfecto, de igual manera... Si no, en redes sociales también. Sí, sí. Bueno, eso, sí, si lo puedo indicar. En redes sociales, Juan Chapo, y Silvina Pastori. Perfecto, de igual manera, lo que le iba a decir es, vamos a repetir la nota, en el día de hoy, y también mañana, porque mañana también tenemos programación, así que vamos a estar repitiendo la nota. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, por supuesto, bueno, y si pueden volver a repetir la invitación, próximo fin de semana, 28 y 29 de octubre, en la Sociedad Rural del Chaco, Sede, Resistencia, Alvear y Maglín. Perfecto, perfecto. Y hay tiempo hasta ese mismo día, para inscribirse, o sea, no posible hacerlo antes, como siempre. Pero sí, hay tiempo. Hasta ese día, sí. Perfecto, muy bien, hacemos entonces la invitación, capacitación, Hablemos Caballo, la Sociedad Rural, la Ciudad de Resistencia, próximo fin de semana, estuvieron con nosotros, bueno, ahí estamos viendo, el flyer, ahí está, el flyer en la pantaza. Y nuestros oficiantes, que gracias a ellos, estamos pudiendo, concretar. Sí, sí, se agradece como siempre, el acompañamiento, este, y bueno, ahí están viendo, por supuesto, en imágenes también, Diego D'Angelo, quien va a estar a cargo, ¿no es cierto?, de la capacitación. Me decían, a partir de las 8 de la mañana. 8.30, sí. 8.30, Él quiere empezar a las 9 de Angelo, pero un rato antes para... Para acomodarnos. Por supuesto, me parece muy bien. Bien, le agradecemos a los dos, estuvieron con nosotros, Juan y Silvina, organizadores del evento, de la capacitación.